¡Química! ¡Química, química, 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 química! No sé si debo ir, tengo que trabajar, debo salir de esta tumba mortal, no me puedo mover, imposible salir de esta tumba mortal que es libre sin dormir ¡Nunca te pares, sígueme! ¡Nunca te pares, muévete! ¡Nunca te pares, súbelo! ¡Nunca te pares, báilalo! ¡Hey, hey! ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, que! No sé si debo ir, tengo que trabajar, debo salir de esta tumba mortal, no me puedo mover, no sé qué hacer, no puedo salir de esta trampa mortal que es vivir sin dormir Nunca te pares, sígueme, nunca te pares, muévete, nunca te pares, súbelo, nunca te pares, báilalo No sé si debo ir, tengo que trabajar, trabajar, debo, mira como me río más No sé si debo ir, tengo que trabajar, debo salir de esta tumba ¡Tumba, tum, 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 tum Y ya está bien Gracias por ver el video